y más interesante y que le haga la vida más fácil a los usuarios y por último creemos firmemente que la diversidad en el ambiente de trabajo nos hace más creativos y nos empiquece como seres humanos la diversidad entendemos como que nos gusta estar rodeado de gente de diferentes nacionalidades, de diferentes religiones de diferentes preferencias sexuales, de diferentes cortes de pelo, o sea, nos gusta trabajar con gente diversa eso también pasa con cosas tecnológicas como que nos gusta trabajar, que la gente pueda trabajar con Ubuntu, con Linux, que es en su casa, en la oficina con Mac la diversidad ayuda al ambiente creativo nos hace enriquecernos más personalmente y profesionalmente y también económicamente entonces, nuestros valores las cosas que nos unen es, en primer lugar la innovación, o sea, para trabajar en un volco o para estar en un volco, tienes que tener pasión por la innovación tienes que parecerte descrestante como dicen aquí tiene que parecerte muy enriquecedor poder innovar poder crear cosas nuevas poder no hacer las cosas como las hacía ayer nosotros creemos que todo lo que sea repetitivo y se tenga que hacer todo el tiempo igual lo que hace al final es hacer más mediocres a la persona la va disminuyendo como seres humanos nosotros creemos que las cosas que son repetitivas las puede hacer una máquina y que uno tiene que encontrar las mejores formas de poder trabajar a través de la tecnología para suplir las necesidades lo segundo es que estamos centrados en el usuario la razón de vida por la cual se fundó la empresa tiene que ver con estar pensando en el usuario tiene que ver con que estamos centrados en las necesidades del usuario eso quiere decir que cuando yo estoy trabajando estoy desarrollando algo tengo que pensar en lo que está pensando en nuestro caso Alicia por ejemplo o nuestro cliente nuestro usuario todo lo que hago es pensado y la vocación de servicio hacia ese usuario nosotros no solamente como dice alguna gente toleramos la diversidad nosotros promovemos la diversidad o sea nos gusta que haya gente distinta en la empresa si todos nos estamos pareciendo mucho es un problema para nosotros porque en el fondo la diversidad te hace más divertida del día a día te hace que veas la vida de forma distinta o sea créanme cuando empezamos a internacionalizarlos cuando empezamos a internacionalizarlos empezar a ver gente personas de diferentes países nos hizo ser una empresa más potente más creativa que pudiera metarse mejor a los retos porque uno empieza a ver las cosas y empieza a darse cuenta que muchas de las cosas que uno asume como que son así en todo el mundo resulta que no son tan fijas y uno tiene que aprender a cambiar y aprender a adaptarse a ese mundo y por último uno de nuestros valores fundamentales es el tema de la excelencia profesional es muy importante que toda nuestra gente esté creciendo profesionalmente todo el tiempo o sea si alguien decide que ya aprendió todo lo que tendría que aprender que ya no quiere mejorar su nivel profesional o mejorar sus conocimientos no deberías seguir trabajando en inmóvil y muy probablemente la empresa se encargue de que no sigas trabajando allí porque por lo que nos interesa es gente que quiere formarse constantemente gente que quiere mejorar su nivel profesional y que eso se manifieste en crecimiento profesional pero también en crecimiento económico ok que pueda progresar de alguna manera en base a tu excelencia profesional y a los conocimientos y alineado con nosotros los valores que vamos a hablar ¿tú vas a dar un momentico? ¿alguna duda con respecto a esto? ¿lo lo ven claro? suena todo había una pequeña duda la duda es que como aquí pues hay personas que ya programan otros otros no tanto alguien que se está apenas iniciando ¿qué? pues en el mundo de la programación o sea digamos la universidad las prácticas de la universidad pero no más de ahí por decir algo nosotros tenemos gente trabajando en el desarrollo de diversas niveles de madurez en su carrera profesional entonces después de tener gente por ejemplo que esté probablemente tengan que tener algunas cosas de desarrollo básica ya resuelta podemos conversarlo pero en todo caso no estamos buscando gente que tenga 15 años de desarrollo sino que más bien esté interesada en innovación que tenga temas en el tema de la universidad que quiera crecer profesional y que disfrute la tecnología y disfrute trabajar en esto pero tenemos gente que ha hecho desde la pasantía corta que hacen en las universidades en Venezuela como de un mes que está casi como en el quinto o sexto semestre en una carrera larga o inclusive gente que hace desde el tercer trimestre en las cargas técnicas se llaman ustedes no sé como las cargas de tres años a gente que ha hecho la pasantía corta con nosotros después ha hecho la pasantía larga y después se ha quedado trabajando con nosotros ok creo que hemos logrado en Inmor que la gente dure mucho tiempo en el progreso porque bueno tú puedes crecer profesionalmente y puedes estar ahí con mucho tiempo entonces aunque tengas si estás empezando en el área de desarrollo pero te sientes identificado con estos dolores con Mercedes pero la pregunta concreta tiene que ver digamos con que uno comienza con un nivel muy bajo por así decirlo en cuanto a que no tiene una buena fundamentación en buenas prácticas no ha desarrollado profundamente en X o Y lenguaje de programación entonces imagino que hay un acompañamiento permanente para uno ir como nivelándose poco a poco con el resto de compañeros eso como se logra o como lo han logrado ya en la práctica ok una cosa que hemos pensado es implementar algunos talleres de formación en XP para que la gente vaya aprendiendo como trabaja XP entonces en el fondo lo que tiene que ver con nosotros es importante que tú aprendas con nosotros que tú te formes en las cosas que estamos trabajando y que se compartan a buena práctica entonces bueno parte de las cosas es que tenemos mucho material entendemos que la gente no tiene por qué saber estas cosas y no te vamos a pedir que lo sepas de una vez lo que te pedimos es que en el fondo que tengas mente amplia y que puedas dedicarte a tener la disciplina para aprender cosas ok pero en el fondo muchísima gente que entra aquí ni siquiera se ha graduado y está entrando aquí y aprende con nosotros y vamos desarrollando la carrera de esa persona ok lo que es importante aquí es que compartas tus valores y que de alguna manera tengas la disciplina para poder aprender y poder ir avanzando en la empresa si nosotros de hecho bueno tenemos todo un esquema si después podemos no darles material pero nosotros tenemos todo un esquema de premiación y de incentivos incluso económicos en el tema de los estudios en el tema de certificaciones por ejemplo si tú tienes una certificación y nosotros te apoyamos para que la tomes y la termines una vez que la terminas eso ve directamente que has dejado tu sueldo porque eso en el fondo a nosotros nos interesa que tenga crecimiento profesional y lo que estamos partiendo es que esa experticia está agregando valor a la empresa entonces eso es un tema que hemos estado trabajando porque nos interesa muchísimo que la gente se forme con nosotros y que crezca profesionalmente con nosotros una cosa importante por cierto que no está puesta aquí en ninguna parte pero que es importante siempre la mencionar porque cuando hablo con gente que puede trabajar con nosotros es que en nuestra empresa es muy horizontal o sea si tú eres de las personas cuya visión de crecimiento profesional es ir escalando en cargos y bueno yo quiero empezar como desarrollador 1 pero después quiero desarrollador 3 desarrollador 4 entonces yo me veo como llegando a 5 niveles más para hacer lo mismo que te hace ahorita nuestro crecimiento profesional viene dado por las capacidades de cada quien y por las responsabilidades que tomas en cada momento entonces no tenemos una estructura de cargos jerárquica sino que en el fondo muy parecido a la metodología de XP la gente vale o la gente tiene autoridad en base a lo que está aportando la empresa pero bueno eso lo comento porque hay gente que efectivamente se siente más cómoda con el tema de las jerarquías y la gente que trabajamos en Inmolco nos sentimos más cómodos con entender que la autoridad se la debe ganar cada quien con su trabajo y con su creatividad Juan, ¿te gustaría trabajar aquí? ¿te gustaría trabajar aquí Juan? ¿te gustaría trabajar aquí Juan? no, no, no digo, trabajar en Inmolco ok, fíjense una cosa vamos un momentito a ver va solamente solamente cuatro esta, esta de carrera esta de carrera esta de carrera fíjense cuál es nuestra misión a lo que viene Inmolco en el mundo o sea nuestra misión es la vida venimos a contribuir a la humanidad es contribuir al progreso de los emprendedores mediante servicios innovadores de internet o sea nuestra misión fundamental de la vida es hacer que los emprendedores gente que tiene empresas o gente que tiene emprendimientos dentro de empresas o gente que tiene la necesidad de progresar es contribuir a su desarrollo a su progreso a través de los innovadores de internet todo lo que nosotros hacemos está basado en esa en esa en esa en esa en esa